hola que tal yo soy buzo y en esta ocasión pues me compraron una grabadora láser están han sido algunas pruebas que he estado haciendo aquí casi se quema y lo volvimos a hacer esto es prueba y error porque hay que saber cuánto se necesita para grabar cuánto para cortar y tuve un problema yo con mi láser que estaba el lente desajustado y como ven aquí y no cortaba y se llevaba mucho tiempo y después de eso ya con una sola pasada hace cortes y jugando pues tenemos las diferentes cosas que se pueden hacer cortar una pequeña base hacerle su marco se puede hacer un grabado cortarlo y usar esto que cortamos para enmarcarlo con varias cosas esto sólo es algo de lo que he podido probar el corte ya lo probé se puede hacer este tipo de cortes está genial y este ya una vez lo lo vi en una expo en un disco de acetato y como ven pues no me puede quedar con las ganas el único inconveniente es de que si hace bastante humo entonces para trabajar esto necesito tengo que encapsular todo y poner un extractor para poder direccionar el aire mientras pues va a quedar pendiente pero para esto tengo bastantes ideas y se pueden hacer esto es un grabado ligero yo lo pondré como grabado de nivel 1 es bastante superficial se ve bien no limpia la imagen cabe mencionar que no no he vectorizado tal tal cual he tomado la imagen en google la rastro escritorio de escritorio al programa y queda de esta forma y si lo hiciera de una manera más detallada vectorizando y todo este tipo de cosas pues obtendremos mejores resultados jugando con los parámetros de esta grabadora he podido hacer esto me ha gustado bastante el acabado es es muy bueno este ya es un grabado se alcanza espero que se alcance a notar un poco pero esto de aquí ya tiene textura el terminado es bastante bastante limpio y con esa ayuda en mente decidí grabar esto este de aquí yo lo había visto en una caja que tengo pero encontré esta imagen en internet y me gustó como se ve intenté hacerlo más grande pero pues no no tuve suerte porque tengo que bajar la potencia ya que llegó a un punto de calentarse mucho pero se ve genial tendría que quedar como al inicio pues la otra es de que todo esto es creado por el humo entonces pues ya se disimula un poco pero lo voy a hacer de este mismo tamaño o más grande y también lo que pienso hacer que de hecho fue la idea original tengo esta caja entonces esta la voy a reproducir en madera con estos grabados y a ver que tal espero quede bien también algo más que se puede hacer y he estado jugando un poco ha sido grabando tela creo que tengo algunos clips en cámara rápida pero no de todo porque se me olvidó grabar entonces se pueden hacer varias cosas en una grabadora el snorlack necesito detallarlo más o un fondo diferente también la tela pues ya está desgastada no se ve nueva y se pierde un poco pero pues seguiremos haciendo pruebas se pueden hacer infinidad de cosas lo único que este tipo de cortadora no puede hacer es cortar el acrílico transparente entonces para esto pues aún tendré que esperar para obtener una cortadora de CO2 pero pues mientras con lo que con lo que puedo estar jugando luce prometedor así que pues voy a hacer cajas voy a ver que más se me ocurre si tienen alguna idea déjenla en la caja de comentarios y pues a ver que más cosas se pueden hacer aquí el límite es la imaginación así que voy a estar jugando con varias cosas y nos vemos la próxima